Zapatito blanco, zapatito azul, dime si es destino, dime si eres tú. Chiquititos de cristal son esos ojitos dulces y bonitos que quiero besar y quiero guardarlos. Así que nadie toque sus bonitos ojos, chiquititos de cristal. En una cajita, ay tan pequeñita, corazón de hierro no se puede penetrar. No se puede penetrar. Para que tal vez no me hagas sufrir tanto y entienda el porqué de mi llanto. Es porque la amo tanto que me cueste respirar, que me quite el respirar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!